Ay, 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 porque si miro lágrimas en tus ojos, no me despidas. Bueno, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué importa? Hay cosas que se saben enseguida, nacen en un minuto y viven para siempre. Hombre, la primera vez que te oigo hablar de Corrío. Y ya ves, cuando con dos palabras solamente podía decírtelo todo. ¿Y cuáles son? Te quiero, Dolores. Te quiero. Dolores, no has contestado a lo que te pedí. Ni quiero contestarte ahora. La noche y la luna son muy malas, consejeras. Hasta mañana, mire. Hasta mañana, Dolores. Señorita, Dolores. Sé que no falta nada, que está todo completo. Ay, Virgen de Guadalupe. No sé cómo agradecerte este milagro tan grande que ha hecho conmigo. Oye, Rosita, ¿quién la trajo? ¿La policía? No sé, no me explicaron nada. El caso es que amaneció ahí. Ay, qué alegría. Y yo que pensé que ya no la vería más. ¿Y ahora? ¿Se va usted ya? Claro, Rosita. ¿No ve que tengo el compromiso para debutar el sábado? Oye, pero me lo ha preguntado en un tono como si tuviera mucha gana tú que yo me largara ya de aquí. No es eso. Es que... No diga mentira, que se te nota en la cara. Vamos a ver. ¿Por qué quieres tú que yo me vaya de aquí? ¿Tiene algo que ver con Don Miguel? Yo sé que a él no le estorbo. Le estorbo a otra persona. Y esa es una mujer. Y esa mujer eres tú. No. ¿No? Entonces hay otra. Y tú sabes su parte, ¿verdad? ¡Contesta! Sí. Sí. Marcita sea. Con qué ropita de la hermana. Ropa de la hermana. Y yo tan tonta que tú me lo crees. El hombre honrado. El hombre sincero. Como habla poco, no dice mentira. Que va. No las dice. ¡Las hace! Fíjate de los hombres. Fíjate del agua mansa, Dolores. El mejor de todos, colgado de un árbol. Mírala qué bonita. El que salió como Danie del Foso de los Leones. Sin un rasguño. Y con más velocidad que un aeroplano de esos que hacen... ¡Ahí viene Don Salvador! ¡Caramba! Pero... ¿La camioneta de ustedes? Sí, señor. Parece que se ha quedado usted de una pieza. Y debía usted estar en varias piezas. ¿Y quién se la regresó? El señor Don Aladino. Que no tenía nada que hacer con la lámpara. Y lo quiso hacer este servicio. ¡Eso es! Pues palabra que parece haber surgido como por arte de magia, ¿verdad? Usted no se lo explica, ¿verdad? Os pregúntaselo usted aquí al caballero. ¿Al figurilla? Sí, señor. Y de paso le cambio su nombre. Y le pone usted Moisés. ¿Qué quiere decir? El que se salvó de ahogarse en las aguas. Ya estoy aquí. Ahora mismito nos vamos arreando para México. Niña. Sobrina, ten carna. Tenemos que esperar. No tengo que esperar nada. ¡Nos vamos ahora mismo para México! Eso no se va a poder. ¿Por qué? Porque yo no sé conducir al animal este. Yo no sé. Ni yo. Ay, mi madre. Yo que tampoco aprendí. Si de veras tienes prisa de llegar a México, pues yo puedo manejar. ¿Tú serías capaz de llevarnos? Me canso. Vámonos. Pero niña, ¿qué mosca te ha picado? ¿Tú te quieres marchar ahora mismo? Mira como las balas. ¿Y con ese? No, no, no. Deja que te explique. A mí no me tiene que dar ninguna explicación. Pero eso es una descortesía muy grande. Hay cosas peores en el mundo y sin embargo se aguanta. Don Miguel no está en casa. Tú no te puedes marchar sin despedirte de él. Yo no me despido de ese ni en su lecho de muerte. Martito sea su estampa, el cortijo, los gallos ingleses, y ese retrato de la tía que tiene en el comedor que es la más fea del mundo. Espérame. Recoges las cosas y te vas para México en el coche. Venga, que si no sólo me voy, cuesta para asumirte. Gervasio, le explicas a don Miguel. ¿Y yo qué le voy a explicar? Pues esto. ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Qué barbaridad! ¡Qué contratiempo! Vamos a tomarnos un vaso de agua. ¡Sí! Que bueno que te encontramos, Miguel. A Dolores le entró prisa de repente. Sí, señor. Mucha prisa. Te dejamos un recado dándote las gracias por todo. Las gracias no hay por qué darlas. Pero ¿por qué se van así? Porque ya encontramos la camioneta y no tenía ninguna gana de seguir en el rancho. Por eso nos vamos. Así usted es muy fino y muy caballero. Y le estaremos eternamente agradecidos. Y muchas gracias por los molletes con manteca y el café migao que nos habemos comido. Al que siga hablando, desde luego, lo dejo cesante. Y al favor de irnos a para México, ¿no? Que tengo ganas de llegar allí a ver si veo caras más francas que por aquí. Bueno, Miguelón. Pues ni modo, nos estamos viendo. Bueno. Adiós. Adiós. Y le dice usted al señor Rioja que yo no debuto con esos decorados de pacotilla y esas cortinas que parecen unas ostifas de limpiar suelo. Y con una nube encendida y otra apagada. No me da la gana. El señor Rioja dice que... El señor Rioja no dice nada. El señor Rioja lo que se cree es que yo soy una de esas gitanas que va por el mundo con un oso y un pandero. Él me ordenó que le explicara que... Mire, usted le dice usted al señor Rioja que no debuto en esas condiciones que él me quiere presentar. Que no me da la gana porque yo soy un artista de muchísima categoría. ¿Se han enterado? Pues ya mismo está usted en la calle. ¡Pero pronto! Y cámbiese ese peinado que está muy feo. ¡Hágase la permanente! ¿Y cómo no? Bueno, ¿y tú? ¿Tú qué haces aquí? Caramba, Dolores. ¿El pleito no es conmigo? Lo comprendo. Perdóname. Por lo que veo, el debut de esta noche te ha puesto nerviosa. Cierto. Ni yo que venía a hablar contigo de ciertas cosas. Es que ahora no estoy para hablar de nada, ¿sabes? Sí, ya lo veo. También yo prefiero que estés más tranquila. Lo que tienes que decidirme es muy serio. Bueno, pues como tú quieras. Te veo esta noche en el cabaret. Hasta luego. Adiós. Y piensa en la promesa que me hiciste hace unos días, ¿eh? Sí, ya lo sé. Tranquilita, que todo va a salir perfectamente. ¡Ya está todo arreglado, chiquilla! ¿Y qué es lo que está arreglado? ¡Qué decorado! ¡Y qué cortina! ¡Lo más bonito que he visto! No, el espectáculo va a estar montado con un lujo asiático. Vamos a tener un éxito muy grande. Ya lo estoy viendo. Nada más que tú aparezcas ante el público, aquello va a ser el acavoce. Pero, chiquilla, ¿qué tiene? ¿Por qué llora? Si ya te has dicho que todo está arreglado. No, por eso. Entonces... Ah, ya comprendo. El canalla, ese hermalaje del norteño, se ha hecho otra mala fajena, ¿verdad? Si tú lo debías saber, chiquilla, si bajo la capa del cielo, no hay un tío más falso ni más sinvergüenza que ese. No, está muy equivocado. Está muy equivocado. Lo hay todavía peor este ofrasco. Peor y con carita de bueno. ¿Eh? ¿A qué viene eso? Porque soy muy desgraciada. Me voy a casar con un hombre. Sin embargo, quiero a otro. Que hablen de amor y de ilusiones. Si te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones. Porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieres saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allí, de un mundo raro. Que no sabes llorar, que no entiendes de amor, y que nunca has amado. Porque yo adonde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro. Que no sé del dolor, que triunfa en el amor, y que nunca he llorado. Míralo nomás. Pobrecito. Así está desde que ella se fue. Parece gallo en vísperas de que le retuerzan el pescuezo. No sabes cuánto me duele verlo así. ¿Y yo qué? ¿A poco soy de palo? Malditas viejas, todas son igual. Ingratas, perjuras, falsas, zarzamoras y palomas currucucús. Porque yo adonde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro. Que no sé del dolor, que triunfa en el amor, y que nunca he llorado. Yo ya no puedo más. Tengo que decírselo. ¿Decírtelo? ¿Qué le vas a decir? Oye, ven acá, espera. Don Miguel. ¿Qué hay, Rosita? ¿Qué te pasa? Nada, es que quería yo hablar con usted un momento. Pues habla. ¿Qué, no te atreves? ¿Es muy grave lo que vas a decirme? Muy grave. Y si no fuera por los remordimientos que tengo, no se lo diría. ¿Remordimientos de qué? ¿De qué hablas? De la señorita Dolores. ¿De la señorita Dolores? Sí. Usted no sabe por qué se fue así, tan de repente y tan enojada. Pero ella creyó que usted tenía otra mujer. ¿Qué dices? Me hizo preguntas y yo no la contesté muy claramente. Pensó que la ropa de su hermana de usted no era de su hermana. Y yo dejé que se equivocara. ¿Pero por qué hiciste eso, Rosita? No quería que se quedara. Me daba mucha rabia. Perdóname, Rosita. Soy un tonto. Tú me quieres, ¿verdad? Ya ves lo que es la vida, Rosita. Tú me quieres a mí y yo ni siquiera me había dado cuenta de ella. Yo la quiero a ella y ella se fue con otro hombre sin esperar siquiera que le explicara. Pero a ti se te pasará. Conocerás a algún muchacho de tu edad, te enamorarás, te casarás y algún día te reirás de este capricho. Pero yo, en cambio, yo no tengo nada que esperar. ¿Y no voy a ir a buscar?